Muy buenas tardes, estamos al aire en Platicando en Familia que se transmite a través del diez cuarenta de AM, es Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, en la ciudad de Guadalajara, y anexas, Austin, Texas, sean también bienvenidos, esta manera de poder hermanarnos, estar juntos, enlazarnos, poder tener esta fraternidad a través de las redes, en este caso, el veinticinco punto uno de FM, que es este medio maravilloso de Radio Mujer, en su ciudad, en Texas, en Austin, Texas, muchas gracias por acompañarnos, martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia, tocaremos un tema en el cual nosotros que estamos a favor de la vida y que estamos a favor de que las familias se integren, de que haya padres con hijos e hijos amándose y dejándose amar por padres que por una u otra causa no tuvieron la posibilidad de engendrar niños de manera biológica o a lo mejor sí, pero quieren ampliarla y adoptar. Es la vía, bueno, quédate con nosotros porque vamos a ver estos procesos legales con los cuales los papás pueden empezar a completar su información y concretar la maravillosa idea de darle la bienvenida a un hijo a través de la adopción. México es un país que necesita urgentemente cambiar el chip respecto a las adopciones, nosotros lo promovemos desde el amor y lo promovemos desde esta cultura legal y también desde desde las asociaciones si nos ha seguido. Hoy como es martes de derecho familiar, lo tocaremos desde las leyes y bueno, te quiero saludar y quiero pedirte que te unas con nosotros a través de las líneas telefónicas, redes sociales, a través de Face, Mujer del Sexto Sentido, a través de internet, radiomujer.com.mx, la sala de platicando en familia, también que lo hagas a través de Twitter, arroba en familia 1040, o nuestras líneas telefónicas, 3122-1190-3647-1883. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Te estás planteando junto con tu pareja la posibilidad de adoptar? Quédate, si hay alguien que tú conoces que tiene estas inquietudes, dile que le sintonice al 1040 o en internet, para que podamos tener esta charla tan amena y además tan interesante, porque quienes hoy nos van a hacer el favor de orientarnos e informarnos, pues son personas que vienen del Consejo de Adopciones del Estado, y bueno, en particular la abogada Yolanda Ramírez Muñoz, quien es la jefa de adopciones del Consejo, a quien le doy la más cordial bienvenida a nombre de todos nosotros. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Yolanda, para mí es un placer que estés con nosotros, te pido que te acerques un poquito más tu micrófono, acércalo a ti. Bienvenida, muchas gracias por poder estar aquí presente y responder algunas dudas o inquietudes que vaya surgiendo de nuestro querido público. Y bueno, de inicio, bueno, la gente querrá saber qué es el Consejo, ¿no? Bueno, el Consejo Estatal de Familia es un organismo desconcentrado del sistema DIF, de DIF Jalisco, que se encarga de brindar atención a niños que son abandonados, huérfanos, expósitos, incapaces, personas de la tercera edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, principalmente las funciones que tiene el Consejo Estatal de Familia. Ustedes, cuando algún padre de familia, cuando alguna pareja tiene inquietudes, ya tomaron la decisión de adoptar a algún chico, ¿cuál es el primer paso legalmente que se recomienda o que es el que hay que dar? Bueno, primeramente, acercarse ante la autoridad competente, además del Consejo Estatal de Familia, existen consejos municipales que realizan las mismas funciones que nosotros. En los municipios que cuentan este tipo de consejos está Guadalajara, Zapopan, está Tepatitlán, Autlán de Navarro, Puerto Vallarta y Ocotlán. Entonces, si se encuentran domiciliados en alguno de estos municipios, pueden acercarse también a estos consejos municipales para que les brinden la asesoría y la capacitación que requieren para iniciar algún trámite. Platícanos así como cualquier pareja, ¿no? Que ha llegado, infinidad de parejas que han llegado con ustedes para tener mucho más claridad, que nos hagas esta representación, llega una pareja, toca la puerta, se acerca y les dice su inquietud, oiga, nosotros tomamos la decisión, queremos un hijo en casa, ¿qué hacemos? Entonces, cuéntanos todo ese camino por el cual las parejas recorren para tener a su chico en casa. Bueno, cuando acuden principalmente al Consejo Estatal de Familia, se les, si se les hace saber que los niños que son candidatos ya para una adopción que ya están liberados jurídicamente, si tienen alrededor de seis a siete años el más pequeño, ¿sí? Y de ahí hasta casi los dieciocho años. La mayoría de las parejas que acuden, pues, si desean adoptar niños más pequeños, hay otras, algunas asociaciones que está lo que, son delegados institucionales, Sueños y Esperanzas, Hogar Cabañas, que también hacen funciones como el Consejo Estatal de Familia y tienen niños más pequeños, ¿sí? Entonces, lo principal que deben de saber cuando acuden con nosotros es que los niños no son ni recién nacidos, ni menores de cinco años. Ya una vez que se deciden a iniciar el proceso sabiendo esto, bueno, se les entrega una presolicitud en la que vienen una serie de requisitos que se les piden, entre los cuales están, pues, actas de nacimiento, acta de matrimonio, este, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, fotografías de su domicilio para ver el entorno en que se desarrollan y en el cual habitaría el menor. Una vez que ya se cuenta con esta documentación y la entregan al Consejo, se les practica un estudio socioeconómico por parte de personal del Consejo, se les realizan valoraciones psicológicas a la pareja y tienen que acudir a un taller para padres. Esto para determinar si reúnen las condiciones que nos exige la ley para decretar los idóneos y que son, están, bueno, cuentan con las capacidades suficientes para tener a su cargo a un niño. ¿Qué es lo que haría que una pareja o que padres no puedan ser candidatos a adoptar a una criatura? Bueno, los principales factores que nos hemos encontrado es que al momento de que realizan las valoraciones psicológicas se advierte que la pareja no ha trabajado la parte del duelo. Esto es que no ha superado la parte de que no pueden tener hijos biológicos. Entonces esto llega a crear rechazo hacia el niño que se integra a la familia en calidad de adoptado. ¿Es requisito que los papás no tengan hijos o pueden ya haber sido padres de manera biológica pero tienen deseos de ampliar su familia? Sí, sí, no es requisito que no tengan hijos, cualquier persona que desee integrar a su familia a un niño mediante la adopción lo puede hacer. Lo puede hacer, no hay como algo que diga que no, ni tampoco la cantidad de niños. No, tampoco. Tampoco, esto más bien, volvemos al punto que mencionabas, no digo, solvencia emocional, moral, económica. Así es. Que pueda, este, hacer, no hacer vulnerable al estado del niño en su nuevo hogar, ¿no? Así es. Sino que le dé garantías. Que le permita cubrir las necesidades que tiene el menor. Cuando tú dices chicos liberados judicialmente, ¿a qué te estás refiriendo con ello? Bueno, el proceso de la liberación acontece después de que se trató de reintegrar al menor a su núcleo familiar y esto no fue posible, porque, bueno, no tenían condiciones la familia o simplemente porque no querían reintegrar al menor. Se tiene que buscar hasta, familiares hasta cuarto grado o alguna persona que esté ligada al menor por un lazo afectivo, lo que permite la ley. Cuando ya no fue posible eso, se tiene que iniciar un juicio de pérdida patria-potestad para que se reconozca al consejo estatal como tutor legítimo de ese menor y, por lo tanto, esté facultado para otorgarlo en caso de que resulte necesario y procedente, pues, de que se encuentre una pareja idónea para el niño, se otorgue el consentimiento para su adopción. No necesariamente los chicos tienen que ser chicos huérfanos. No. De ninguna manera. Puede ser un niño huérfano, un niño abandonado, este, un niño expósito o del que se desconozca cualquier, cualquier dato de sus familiares. Expósito es un niño que que ha estado expuesto a violencia. Así es. Podría ser. Y entonces es un chico que ustedes lo lo resguardan porque es imposible tenerlo en su hogar nuclear, en su núcleo, ¿no? Así es. A ver, vamos a seguir con este recorrido. Ahora que regresemos de un corte, porque, pues, a mí se me hace muy interesante poderle plantear al auditorio este camino o este ejercicio imaginario de esta pareja de lo que va viviendo, ¿sale? Vamos a ir a una pausa. Nuestra primera pausa, no tardamos. Quédate en platicando de familia. Hoy hablando de los términos legales para poder adoptar a un chico. No te vayas. Estamos al aire, ya regresamos de este bloque comercial, platicando en familia, cuatro de la tarde con veinte minutos. Hoy tenemos en nuestro martes de derecho familiar la oportunidad de platicar acerca de estos trámites legales, cuál es el proceso legal que los papás que quieren adoptar un chico deben seguir, bueno, ahora a través del Consejo Estatal de la Familia, quien nos está aportando la asesoría, la información y la orientación necesaria para que tengamos, para que tengamos mucho más claridad, para que tú tengas mucho más objetividad en lo que es este proceso y no dejarnos llevar en ocasiones por mitos, dimes, diretes, cuestiones que a veces entorpecen, pues estas ganas o este deseo de querer adoptar un hijo y bueno, qué mejor que esta parte legal que es tan importante que hoy viene proporcionando la información, la abogada Yolanda Ramírez Muñoz, quien es la jefa de adopciones del Consejo Estatal de la Familia. Nuevamente, gracias, Yolanda. Antes de irnos al corte, estábamos hablando, bueno, de todo este proceso, ya decíamos, ¿no?, las parejas que llegan y ustedes les dan toda la información, los requisitos, desde el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, someterse a estudios, capacitación, alguna, toda esta línea de talleres que ustedes ofrecen como parte del proceso de la adopción. En el corte, que en ocasiones en el corte, bueno, hacemos muchas preguntas para seguirnos nutriendo, ya platicábamos, tú me decías, ¿no?, que hay otro tipo de adopción que ustedes regulan, las de los chicos que están bajo su custodia, ¿no? Pero me decías que hay también acuerdos entre particulares. ¿Cómo es eso? Vamos a también hacer esta diferencia para que el público tenga más claridad. Bueno, en este tipo de adopciones que se realiza mediante un acuerdo entre particulares, la pareja acude al Consejo Estatal de Familia, al igual que la madre o los padres biológicos del menor, a solicitar la asesoría y capacitación sobre los alcances psíquicos y jurídicos que la adopción implica, tal y como lo marca el Código Civil. Y entonces, bueno, nosotros hacemos el acuerdo, vamos con ustedes y entonces ya nos dan toda esta... Después de que ya se les brinda esta asesoría, se les entrega una constancia donde se acredita esa asesoría de capacitación y junto con una serie de documentación que es similar a la que se requiere cuando van a adoptar a un niño de consejo, pueden iniciar ya ese juicio ante el juez familiar que le corresponda a conocer por turno. ¿Las adopciones son irrevocables cuando se dicta la sentencia? Tratándose de adopciones plenas, sí. Existe el tipo de adopción simple, esa sí permite la ley. ¿Cuál es la simple? La simple nos establece la ley que es la que puede tramitar cualquier persona mayor de 25 años y que debe tener una diferencia de edad por lo menos de 15 años con el niño este que va que se va a adoptar. Este y en la plena si no se exige que sea pareja unida por matrimonio quien inicie el trámite. Entonces este matrimonio debe tener por lo menos cinco años para que se inicie esa adopción plena. Ok, bueno es importante hacer esta diferencia para poder tener mucho más claridad y no confundirnos, no, porque en ocasiones sí hay tanta confusión en la cuestión legal, sobre todo en este tema, que es importante puntualizarlo y hacer la diferencia. A ver, decíamos de este recorrido. Bueno, ya voy con ustedes, ya me ponen en claro que solamente a partir de los siete años hay niños que no puedo yo aspirar a tener bebés o menores de los siete años, si ese es el acuerdo al que yo llegué o mi deseo con mi marido, no, o con mi esposa. Si yo estoy de acuerdo y seguimos con el proceso adelante, ¿qué sigue? ¿Cómo sé quién va a ser mi hijo o mi hija? Ya después de que se tienen los resultados tanto del estudio de trabajo social, de las valoraciones psicológicas y que cursaron el taller, se tiene que someter el expediente de la pareja a lo que es el pleno del consejo estatal, que lo se compone por diversos consejeros y es el órgano máximo. En el consejo, este, en donde ya se analizó si reúne o no la pareja esas condiciones de idoneidad. En caso de que sí cuenten con estas condiciones, se tiene que revisar los expedientes de los menores y atendiendo a las necesidades de estos, es como se realiza ahora sí que la selección de la pareja, porque aquí lo que buscamos son padres para nuestros niños, no niños para las parejas que acuden al consejo estatal de familia y es así como se realizan las asignaciones. En caso de que se encuentre un, de que resulte procedente la asignación de un menor, se inicia un proceso de empatía en la que ya se les permite conocer al niño, convivir con él y demás. Socializan. Así es. Y el tiempo pues lo va a marcar el mismo menor, como se sienta a gusto con la pareja y como se vaya llevando ese proceso, nos permitirá determinar si se puede o no ya otorgar ese consentimiento para que inicien ellos ya su trámite ante el juzgado, porque quien decreta las adopciones es un juez. Se comunica con nosotros Gloria Martínez y me parece muy oportuna su llamada. Ella tiene 63 años y nos dice, tengo dos hijas de 29 y 28 años. En mi casa vivimos con ellas, mi esposo y yo. ¿Podemos adoptar a una niña de 10 o 13 años? Bueno, aunque la ley no nos marca una edad en específico para poder, limitante pues en cuanto a la edad del adoptante. El área psicológica sí se encarga de analizar eso, atendiendo al ciclo vital del ser humano. Entonces sí a lo mejor le dicen, bueno, de acuerdo a su edad, lo más conveniente sería que adoptaran no un niño de 10, a lo mejor un adolescente de 15 podría ser, pero eso hasta que no se va llevando a cabo el proceso. Es parte de este proceso. Pero no hay una limitante conforme a la ley, ¿no? No, ni tampoco que sus hijas mayores vivan en casa, simplemente es una familia que está conformada por mamá, papá y dos hijas y tienen deseo de de otra chica. Sí se tomaría en cuenta la opinión de las hijas, si viven con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas el niño va a ingresar a ese mismo ámbito familiar. Entonces, para evitar que pudiera sufrir algún rechazo, sí es importante conocer la opinión de los demás integrantes de la familia. ¿Es en todos los casos o nada más para los hijos que ya habitan en esa casa, que son mayores de edad? Principalmente los que habitan en casa. Todos, todos los que habitan, aunque sean pequeñitos. Bueno, si el niño ya puede expresarse, sí es importante. ¿Por qué? Porque también el niño va a sufrir cambios en casa con la integración de un nuevo miembro. Entonces, sí es importante conocer esa opinión. Es parte de este proceso el que toda la familia lleve este, esta asesoría o esta capacitación para que el que se integra y los que lo van a recibir estén en la misma sintonía. La asesoría y capacitación además no la marca la ley para adoptantes, aunque en las entrevistas sí se les pide que acudan a las valoraciones, bueno, entrevistas psicológicas, sí se les pide que vaya el resto de la familia. Ahora, algo que se me hace muy interesante, ya platicamos también de estos procesos de tiempo de adopción, en donde hay quien se desespera y pasa un año, dos años, tres años. Básicamente, ¿en qué consiste que estos procesos sean tardíos? Bueno, aquí el tiempo aproximado que tarda un expediente para poderse determinar si la pareja es idónea o no es alrededor de seis a ocho meses con nosotros. Aquí lo que alarga, digamos, de alguna manera la espera de la asignación es las limitantes que nos establece la pareja o el solicitante. ¿Por qué? Bueno, porque se les entrega una presolicitud en la que, entre otras preguntas, se les cuestiona el sexo del niño que desean adoptar y la edad. Entonces, si en la solicitud ponen, por ejemplo, yo quiero un niño de cinco años, un varoncito de cinco años, pero en ese momento ahí liberada una niña de seis años, pues no la puedo asignar, porque tú ya en tu solicitud estás diciendo, quiero un varoncito de cinco años. Entonces, eso puede determinar el tiempo de asignación. Ahora, si yo llego sin saber, bueno, previamente que los niños a partir de los siete años con el Consejo Estatal de la Familia, si quiere un bebé, ustedes nos canalizan. Sí, se les dan otras opciones, se les indican los teléfonos de otras asociaciones. Existen asociaciones civiles que trabajan apoyando a madres solteras que por sus condiciones familiares, económicas, no pueden hacerse cargo de sus bebés o no desean hacerse cargo de sus bebés y deciden darlos en adopción. Entonces, se les canaliza con estas asociaciones para que realicen los trámites que esto les marca. O sea, nosotros nada más, la función es informarles. Existen estas asociaciones a las que te puedes acercar para que tengan más opciones ellos a dónde acudir. Que ese es otro punto muy interesante que hemos platicado en el programa acerca de las mamás que dan en adopción a sus niños porque no pueden o porque no quieren ejercer la maternidad. Vamos a una pausa, Yolanda, no tardamos y regresamos muy rápido a Platicando en Familia, a seguir platicando acerca de los trámites legales para la adopción. No tardamos, quédate. Estamos al aire, a la mitad del programa de Platicando en Familia, martes de Derecho Familiar, hoy es martes 19 de agosto. Estás muy a tiempo de decirle a alguna persona interesada en el tema acerca de los aspectos legales, cuáles son estos requisitos en materia legal que necesitan los papás para adoptar un chico, una chica. Es interesante poder estar pues presentes en este proceso porque en ocasiones hay confusión respecto a todo lo que tiene que ver con las adopciones. Hoy platicamos con la abogada Yolanda Ramírez Muñoz, quien es la jefa de adopciones del Consejo Estatal de la Familia. Yolanda, nuevamente muchas gracias. Me parece que nos estás informando, nos estás llevando por una línea de mucha claridad, haciendo diferencias, tiempos, procesos y la realidad de cuando un papá quiere un bebé, bueno, ¿a dónde va? Ustedes tienen ya específico qué niños son los que se dan en adopción, bajo qué circunstancias. Y ahorita en el corte platicábamos antes de irnos de la duración de este proceso, ¿no? Porque sí, en ocasiones es mucho más tardío y ya hablamos de los requisitos y te preguntaba, a ver, solamente los matrimonios integrados, o sea, los matrimonios mamá, papá, hombre, mujer, pueden ser candidatos para la adopción o si dos mujeres o dos hombres quieren adoptar un hijo, ¿se puede? De acuerdo a la legislación estatal, no. ¿Por qué? Porque en el mismo código civil se establece o se reconoce como matrimonio la unión de un hombre y de una mujer. Entonces aquí sí tiene que ser varón y mujer, este, unidos por vínculo matrimonial, quien inicie el trámite de una adopción plena. Aun cuando sea un acuerdo entre particulares de una chica que le dé a dos mujeres o a dos hombres un bebé o se los quiera dar en adopción, tampoco es válido. No, aun cuando, cuando sea el deseo de la madre, no, porque al momento de que inician el proceso judicial, si se tiene que determinar si va a ser una adopción simple o una adopción plena y en la plena, como lo vuelvo a repetir, si tiene que ser una pareja, este, unidad integrada entre hombre y mujer. Aunque este, también la legislación permite que pueda adoptar una persona soltera, entonces, si de esta unión a lo mejor de dos personas del mismo sexo, una de ellas quisiera llevar a cabo la adopción, pues tendría que ser nada más. Ella o él. Así, uno de ellos. Uno de ellos. Y es, ya nos decías, ¿no? Que es la adopción simple o la adopción plena. Plena. En la simple sí nos establece el código civil que la puede promover cualquier persona. Aquí sí nos, no hace distinción de, de, de sexo. Cualquier persona mayor de veinticinco años, ¿sí? Y que tenga una diferencia de edad por lo menos de quince años con el adoptado. En este proceso, en este camino, en este recorrido de las parejas para adoptar, ¿con qué nos podemos encontrar cuando estamos ya muy ilusionados por recibir a este chico, por este encuentro, porque la socialización ha sido buena, adaptable, ha habido empatía? ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar algo? ¿Puede pasar que alguien reclame al niño? ¿Puede pasar? ¿A qué nos podemos enfrentar en este camino? Pudiera presentarse el caso, pero legalmente ya no procedería, ¿por qué? Bueno, porque como lo mencionaba hace un momento, el, cuando se trata de niños del, del pupilos del estado, al momento que se otorgan, bueno, el consentimiento para su adopción, es porque el niño se encuentra en condiciones jurídicamente para, para realizarse, que esto es la liberación jurídica del, del menor. En Jalisco, ¿hay alguna, digo, una larga espera para, para niños, para, para encontrar padres? A través del consejo. Número de niños, sí, sí tenemos, este, alrededor de 190 niños en el área de adopciones, estos que ya están liberados y que ya son, todos son candidatos para una adopción, algunos de ellos por sus propias características o condiciones, tenemos algunos niños que están enfermos, entonces que por esa circunstancia tienen menos posibilidad de, de ser adoptados, también influye la edad de, de estos, la mayoría de las personas que acuden con nosotros, su deseo es adoptar niños pequeños, entonces nosotros, nosotros, eh, los niños que tenemos ahorita liberados y el, más pequeño, seis, siete años, entonces, depende mucho de la, de la pareja o la persona que solicite la, la adopción. En el caso, eh, de la cuestión económica, el trámite legal, ¿es costoso? El trámite legal, el juzgado, eh, pues aquí sería lo que pacten con el abogado, los honorarios, que, que, que estén dispuestos a cubrirle al abogado, ahí sí no, no tendría yo un, no pueden los papás hacer el trámite directamente ante el consejo, sí, 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 o sea, de hecho, perdón, no, 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 la mayoría de las personas que acuden con nosotros, eh, lo hacen de manera personal, hay ocasiones en que sí, eh, contratan los servicios de un abogado desde el inicio, pero pues ya depende de cada quien, lo puede realizar cualquier persona, acuden con nosotros y se les asesora cómo deben de, de llevar a cabo el trámite. Pero no hay, eh, un desembolso en particular. No, nada más lo que tendrían que costear es, pues, copias de los documentos que se les piden, que son las actas, a lo mejor en tratándose de adopciones entre particulares, pues, estudios, este, psicológicos que se tienen que practicar entre una autoridad de oficial, un organismo oficial, pues, sería básicamente lo mismo. Mira, y fíjate, precisamente te estoy preguntando esto y María Isabel nos comenta, ella tiene 35 años, gracias María Isabel por comunicarte con nosotros, el costo de los trámites son accesibles, ¿pueden dar más detalle de esto? Lo que, bueno, en cuanto a nosotros, el costo es gratuito. Sí. Sí, o sea, nada más lo que va a costear la persona o la pareja son los documentos que se requieran. Y lo de un taller para, lo del taller para padres es una cuota de, de recuperación, pues, 750 pesos, es todo lo que, lo que tienen que erogar en el, por parte en el, en el consejo y ya lo de los costos del juicio, pues, eso sí, ya depende de cada, de cada abogado. Este taller, ¿qué duración tiene esta escuela para papás o este, este, esta capacitación para el adoptante? Eh, tarda alrededor de diez semanas, es una vez a la semana, los viernes, lo impartimos, este, cuando son niños, pupilos del, del consejo. Cuando es un acuerdo entre particulares, en estos momentos se está impartiendo un taller intensivo que es nada más una vez al mes y es el último jueves de cada mes que se imparte. ¿Y esto ya lo toman una vez que se tomó la decisión o es previo, previo al, al proceso? Es en el inter. En el inter. En el inter. O sea, ya cuando se toma la decisión y lleva la documentación y todo, es a la par cuando se les pueden practicar los estudios, el socioeconómico, las valoraciones y pueden estar cursando el, el taller. Los solicitantes de, de chicos para ser adoptados, nada más tienen que ser de la entidad, jaliscienses en este caso. No, no han acudido parejas de otros estados, incluso de otros países, pero es una, un otro tipo de adopción, una adopción internacional en la que la pareja se tiene que acercar ante la autoridad central del país donde resida, en ese tipo de, de adopciones. Aquí en la nacional puede ser de cualquier estado de la república. Lo mismo para habitantes de Jalisco, pueden acudir a otra entidad. Así es, sí, pueden realizar el trámite ante cualquier. Y es exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de restricción, siguen el mismo proceso de, de, de selección de perfiles. Aquí dependería del estado. Ok. O sea, con nosotros es para todas las parejas lo mismo, de cualquier estado. Ya si ellos decidieran hacer ese trámite, por ejemplo, no sé, en Puebla, en México, tendrían que, este, establecerse de acuerdo a la, a los límites que establece la legislación del estado. Ahora, coméntame algo, hay muchos albergues, asociaciones civiles, muchos grupos que se encargan de, de estos procesos. Ustedes como Consejo Estatal de la Familia, ¿coordinan estos albergues? Entonces, el, los albergues, la finalidad es la guarda y custodia de los menores, aunque existen delegados institucionales que únicamente están tres, reconocidos aquí en el estado, que es Hermanos Unidos en Proyección, Sueños y Esperanzas, eh, perdón, son cuatro, BIFAC y Hogar Cabañas. Todos los demás, todas las demás asociaciones civiles que se encargan de brindar esa guarda y custodia, únicamente esa es la finalidad, ¿sí? Ellos no están facultados para realizar este tipo de, de trámites. Vamos a una pausa, Yolanda, querido público, no tardamos, quédate en Platicando en Familia, a regresar al último bloque para tener un maravilloso cierre acerca de las adopciones, no tardamos. Muchas gracias por seguir en Platicando en Familia, estamos ya en el último bloque de nuestro programa este martes de Derecho Familiar, 19 de agosto, cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos, platicamos de un tema sumamente interesante, los procedimientos legales para adoptar un chico aquí en la entidad de Jalisco, cuál es este camino legal en el cual las parejas se suben y se suman pues para poder tener en casa este deseo de formar una familia a través de un niño adoptado. y bueno, antes de irnos al bloque estábamos platicando con la abogada Yolanda Ramírez Muñoz, quien es la jefa de adopciones del Consejo Estatal de la Familia, nos decías Yolanda, acerca de los albergues, no? Ya veíamos si ustedes son los que regulan todos los albergues que hay o asociaciones civiles que se dedican a esos procesos también de adopción. Propiamente el Consejo Estatal de Familia no se encarga de la regulación de los albergues, son asociaciones civiles cuyas autorizaciones son otorgadas por el Instituto Jalisco de Asistencia Social y que principalmente es el encargado de vigilar la labor que estos realizan en compañía, bueno, de otras dependencias como puede ser Procuraduría Social, la Fiscalía General del Estado. Nosotros también de acuerdo a la ley de asistencia social y al reglamento de albergues, estamos facultados para realizar visitas a los albergues, como Consejo Estatal de la Familia, para ver las condiciones en que se están desarrollando nuestros... Periódicamente lo hacen. ...pupilos. Ya lo tienen calendarizado y llegan y visitan o a menos que alguien haga una denuncia o se presente una alerta y van o ya lo tienen. Para las visitas, este, si no, eso se encarga, bueno, principalmente la titular del Consejo Estatal y va de acuerdo a su agenda, aunque periódicamente acude el equipo interdisciplinario, que es trabajo social y psicología o jurídico en las ocasiones que se requieran a visitar a los menores y hacerles su seguimiento respectivo. Entonces, aquí en la entidad, en Jalisco, hay cuatro, nada más, instancias que ustedes, que están facultadas para el proceso de adopción. Así es. Que son el Instituto Cabañas. Es Hogar Cabañas, lo que es Vida y Familia, que es BIFAC. BIFAC, sí. Sueños y Esperanzas y Hermanos Unidos en Proyección. Que estos delegados institucionales a la vez son asociaciones civiles que tienen a su cargo la guarda y custodia de diversos menores que les son puestos a disposición por parte del Ministerio Público, que es la autoridad que los retira en un momento dado de su núcleo familiar cuando están siendo objetos de maltratos. Fíjate que algo pasó aquí con mi línea de chat de internet, pero tenemos una pregunta a través de este medio en el cual nos decían que si una persona común y corriente que no tenga demasiadas posibilidades económicas, pero sí solvencia moral y una familia integrada para querer adoptar, se ven limitados para acceder a este proceso. No, cualquier persona puede iniciar el trámite, incluso en la legislación, no marca que debe de contar con un ingreso determinado, únicamente si establece que debe contar con los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de subsistencia del menor, no establece una limitante en cuanto a ingresos. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen después de la sentencia del juez de que ya un hijo se dio en adopción? Porque a lo mejor el proceso de empatía, a lo mejor este proceso en el cual papá y mamá ya convivieron con el chico, la chica y viceversa, estuvo bien, se dio todo bien, pero ¿qué pasa cuando ya la cotidianidad? ¿Es frecuente que algunos papás lleguen y digan no o los niños finalmente no se adaptaron a la nueva familia? Bueno, como lo decíamos hace un momento, cuando se trata de una adopción plena, después de que causa ejecutoria es irrevocable, ¿sí? Esto es que ya no puede decir la pareja ni el niño, ya no quiero estar aquí. Ni el niño. No, aquí lo que hacemos es canalizarlos con instituciones que les puedan apoyar. Lo primero que se les sugiere, bueno, cuando ingresa el menor a la familia, acudan a terapia. ¿Por qué? Porque va a haber cambios, va a haber cambios en la dinámica de todos los integrantes de la familia, entonces se les sugiere, acudan a terapia para que les den herramientas de cómo ir sobrellevando estas situaciones diarias que se van a presentar. ¿Ustedes tienen un acompañamiento posterior como consejo estatal de la familia? Después de que cause ejecutoria la sentencia, la ley nos exige que se dé un seguimiento post adoptivo por lo menos dos años, en los que se va a verificar precisamente la integración de de la familia. En caso de que se nos percatáramos de que no nos está llevando bien esa integración o que el niño está siendo objeto de maltrato, pues estamos en toda la facultad de denunciar a los padres adoptivos de esa situación. Qué lamentable sería, ¿no? Es cuando un niño ya tiene por fin su hogar que se dieran estos hechos. Así es, tendrían las mismas consecuencias jurídicas que en su momento tuvieron los generadores de violencia si fueron los los padres biológicos y al momento que está una sentencia firme. ¿Con qué te has topado? Ahora que eres titular de la jefa de adopciones del consejo estatal, ¿con qué te topas? ¿Cuáles son las cosas con las que las parejas más frecuentemente reaccionan? ¿Qué es algo a resaltar? Los problemas que se presentan con los niños, principalmente en la etapa de la adolescencia. Entonces, pues no, muchas veces creen que la conducta del niño es anormal, pues no, no es anormal. Entonces, a veces yo creo que hay que recordar cuando nosotros fuimos adolescentes, que se nos olvida un poquito, este, para entender que muchas de esas situaciones son normales, por eso se les canaliza, este, a donde se les pueda brindar las terapias que requieran para, para ir sobrellevando esas situaciones. A mí me gustaría mucho que como consejo estatal de la familia le dejes un mensaje a nuestro público, que a una reflexión que se lleven aquellas personas que están teniendo la idea, la maravillosa idea de adoptar un chico, una chica, ¿qué les dejarías, qué les dirías? Que se den la oportunidad de conocernos, al consejo estatal de la familia, que se acerquen, ahí les despejaremos cualquier duda que tengan y que también se dé la oportunidad de pensar en adoptar un niño más grandecito. Todos, todos están con la ilusión de integrarse una familia, que sí vamos a tener que trabajar más con ellos, sí, el niño, pues entre más grande esté, más necesidades va a tener, entonces dénse la oportunidad de conocerlos. A mí me parece que despejando dudas, a mí me parece que clarificando aquellas inquietudes que podemos llegar a tener, pues es este empujón porque finalmente, como decía una amiga mía, el amor todo lo puede y cuando una pareja está deseosa de formar una familia con un niño en adopción y tiene gran amor por dar y por recibir también, me parece que todo se va, todos los aspectos negativos que puedan surgir se van diluyendo. Entonces es importante invitar a nuestro público a que se dé la oportunidad, ¿no Yolanda? Que se dé la oportunidad para que esta cultura de la adopción crezca y no haya tanto niño solo, ni tampoco tantos papás deseando un hijo, cuando podemos tener familias maravillosas a través de este, pues esta oportunidad que se nos da. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias y antes de despedirnos me gustaría muchísimo que nos puedas proporcionar tus datos de contacto, a dónde puede llegar la gente a físicamente o por teléfono. Bueno, nos encontramos ubicados en lo que es Avenida Topacio, en el número dos mil novecientos cincuenta y tres, Colonia Residencial Victoria. Están aquí muy cerca. Muy cerquita, son las cuadras. Entre Lapis Lazuli y Agua Marina, los números de teléfono es el treinta treinta noventa y ocho, noventa y ocho setenta, extensión doscientos doscientos uno, doscientos dos, doscientos tres y doscientos setenta. Con Yolanda Ramírez Muñoz, jefa de adopciones del Consejo Estatal de la Familia, muchísimas gracias. Mucha claridad, te deseo mucho éxito, tienes una labor muy fuerte, pero eres una gran mujer, entonces muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ser parte de platicando en familia. Muchas gracias querido público, te dejo a continuación en casa con Leti, me encantó poder participar contigo esta tarde de martes, mañana vamos a tener en Escuela para Padres un tema muy importante, vamos a hablar acerca de la coherencia a la hora de educar estos aspectos incoherentes en los que caemos los papás, vamos a hacer la diferencia entre ser coherentes, ser congruentes y no serlo. Te dejo en Radio Mujer, no te despegues de esta maravillosa sintonía, soy Alicia Hernández y a nombre del equipo Arturo Donahí, Chuy Rosy Muñoz, te damos las gracias, que tengas una linda tarde de martes.